Con mi burrito sabanero voy camino de Belén El luserito maña nero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El luserito maña nero ilumina mi sendero El luserito maña nero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Requesón, manteca y pino, vela, campañas de Belén, que los ángeles tocan, que me vas a traer. Campañas sobre campaña y sobre campañas dos, asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campañas de Belén, que los ángeles tocan, que me vas a traer. Caminando a medianoche, donde caminas, pasó, le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campañas de Belén, que los ángeles tocan, que me vas a traer. Campañas sobre campaña y sobre campañas una, asómate a la ventana, pero está el niño en la cuna. Belén, campañas de Belén, que los ángeles tocan, que me vas a traer. Recogido tu rebaño, a donde vas, pastor, si yo voy a llevar al portal, requesón, manteca y pino. No, Belén, campañas de Belén, que los ángeles tocan, que me vas a traer. No, Belén, campañas de Belén, que los ángeles tocan, que me vas a traer. No, Belén, campañas de Belén, que los ángeles tocan, que me vas a traer. No, Belén, campañas de Belén, que los ángeles tocan, 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 que Grilla la estrella de paz, grilla la estrella de amor. Noche de paz, noche de luz, ha nacido Jesús. Pastorcillos que oí denunciar, no temáis cuando entréis a adorar. Que ha nacido el amor, que ha nacido el amor. Desde el cerro del niño Jesús, la tierra entera se llena de luz. Porque ha nacido Jesús, entre canciones de amor. Pastorcillos que oí denunciar, no temáis cuando entramos. Desde la adoración, en el portal de Belén, hay estrella, sol y luna. La Virgen y San José, la Virgen y San José. Y el niño Dios en la cuna. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a Belén. Y veremos todos al Dios del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Entre tanto, San José, lo acaricia en sus brazos. Y la Virgen María, y la Virgen María, lo acaricia en sus regazos. Vamos, 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 vamos a Belén. Y veremos todos los años del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Pastorcitos, gran noticia, gratas nuevas voy a dar. Y tres rayos del oriente, y tres rayos del oriente, se dirigen al portal. Vamos, 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 vamos a Belén. Y veremos todos al Dios del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá. Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá. Jesús, al pecer, me vamos a adorar. Jesús, al pecer, me vamos a adorar. Duérmete, niño, chiquito, que la noche viene ya. Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará. Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá. Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá. Jesús, al pecer, me vamos a adorar. Jesús, al pecer, me vamos a adorar. Duérmete, niño, chiquito, que tu madre velará. Cierra pronto tus ojitos, porque la entristecerás. Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá. Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá. Jesús, al pecer, me vamos a adorar. Jesús, al pecer, me vamos a adorar. Va soñando dulcemente música y cantos de amor. Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá. Antón, tirulirulíru.